Actualidad, CUT Sectores alternativos rechazan la propuesta del gobierno de Duque del proyecto que reglamenta el empalme presidencial que busca reglamentar los procesos de empalme entre los gobiernos salientes y entrantes tanto para presidencia como para gobernaciones y alcaldías Esto privaría al presidente electo de información Este proyecto de ley atenta contra la democracia y el buen funcionamiento del Estado al incluir información sobre temas de seguridad y orden público la cual tendría carácter reservado Comillas, la violación a la obligación de reserva de la información suscitada con ocasión del proceso de empalme será considerada como falta grave disciplinaria, indica la iniciativa El proyecto de ley que trata de regular el empalme y que ha sido presentado con mensaje de urgencia por el señor ministro del interior de este gobierno es profundamente antidemocrático, profundamente inconveniente y voy a hacerle dos críticas centrales La primera, no se justifica que en un proyecto de ley de estos dejen al arbitrio de la decisión del presidente si entrega cierta información o no a las comisiones de empalme con la excusa de problemas de seguridad nacional No señor, quien gana la presidencia, quien está legitimado por los ciudadanos para ser nuestro presidente tiene sus equipos y sus equipos tienen el derecho a conocer lo que necesiten conocer Si no estuviera en un proyecto de ley sería francamente cantinflesco ¿Cómo así que el gobierno actual puede definir políticas públicas que obligatoriamente tiene que seguir el gobierno que gana? No, el gobierno que gana es un gobierno que le presenta un programa de gobierno a los ciudadanos y los ciudadanos en la máxima expresión democrática que es el voto definen si aceptan o no aceptan ese programa de gobierno y aceptado ese programa de gobierno son las políticas públicas que construirá ese gobierno las que regirán en los siguientes cuatro años Claro, se pueden debatir y habrá programas y políticas públicas interesantes de este gobierno que nadie desmontará en el próximo no porque lo ordene una ley sino porque sean buenas pero no se puede a través de una ley obligar a un nuevo gobierno a seguir políticas públicas del gobierno que sale Actualidad Actualidad Cut